Ahora vamos a cambiar de tema ya que el abogado de la jueza de la oficina de atención permanente Margarita Cristo Cristo declaró que a la fiscal del Distrito Nacional no se le está obligando a conciliar con su clienta. En ese sentido, Carlos Valcácer aseguró que la magistrada está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias porque supuestamente Jenny Berenice Reynoso no solo incurrió en perjurio. No hay problema, vamos para el pleito y estamos del lado del cañón, el cañón es el que da. Entonces la magistrada está dispuesta a continuar hasta llegar a las últimas consecuencias con este caso? Ella siempre ha estado dispuesta a llegar a las últimas consecuencias, solamente ella respondió una inquietud del superior de Jenny Berenice.